De verdad, yo creo que, como lo conversamos en la mañana con varios de los periodistas que hemos compartido el día de hoy, los niños son las personas que más sufren y menos tienen, digamos que la razón en esta pelea, menos tienen el porqué de sufrir de todas estas consecuencias de esta dictadura, de estas leyes que ocurren en el país venezolano, y hacen que cientos de miles de niños estén actualmente sufriendo de esta pátria en Colombia. Porque la realidad es que en Venezuela el dictador Maduro dicen que pueden ir a Venezuela a sacar su nacionalidad, pero el hecho es que cualquier persona que esté huyendo de Venezuela va a volver a hacer qué en Venezuela. Ahora, Daniel, los padres de estos niños que se encuentran en situación migratoria irregular aquí en Colombia podrían optar por un estatus migratorio legal. ¿Qué beneficios tendrían estos padres? Bueno, realmente esas medidas no han sido todavía sacadas por el gobierno de Colombia. Agradecemos actualmente a estas medidas que van a beneficiar a más de 24 mil niños que de alguna forma están regulares a través de sus padres o están contabilizados en estas estadísticas colombianas. Nosotros pensamos que podían triplicarse esas cifras. Tenemos que tomar en cuenta que próximamente se estarán dando, efectuando otras medidas que van a ayudar a todos esos padres, o a todas esas familias, o a todos esos venezolanos que vienen en búsqueda de una esperanza para acá, para Colombia, a sencillamente a tratar de hacer vida. Lo que están buscando es que el gobierno colombiano los apoye y lo cual agradecemos muchísimo todos estos apoyos que han realizado y siguen haciendo con el fin de sencillamente apoyar a esta crisis migratoria que ocurre desde el vecino país, desde Venezuela. Precisamente hablando de esa migración, le pregunto a su opinión si con esta medida no están incentivando que las venezolanas, a lo mejor en estado de embarazo, vengan a Colombia a tener a sus hijos. ¿Se aumentaría la migración irregular y tal vez los casos de xenofobia aquí en Colombia? El tema es que las medidas siempre tienen fecha de caducidad. En este caso son para todos esos menores apátridas que estuvieron o permanecieron durante un tiempo aquí en Colombia. No quiere decir que es que van a empezar a recibir a todos los niños o las embarazadas que van a posiblemente tener o dar a luz en los próximos meses venideros, ya que ahí sí yo te aseguraría, Raúl, que la realidad es que muchísima gente vendría corriendo a Colombia porque la realidad en Venezuela es que cada día todo se empeora. Es que se lo comentaba porque supuestamente dos años después del día de hoy todavía pueden estos niños tener la nacionalidad colombiana, según la ley. Pero tiene que ver directamente ya con los permisos temporales, los permisos especiales para los padres. Todos los niños, hasta donde tenemos entendido, son unos niños que han permanecido o que están por nacer durante que hayan tenido ya una regularidad aquí en el país. Gracias.